Esta mañana se dio a conocer el nuevo aeropuerto que tendrá Santiago desde el año 2019, el cual tendrá una capacidad, según dicen, para más de 30 millones de pasajeros al año y terminaría, de acuerdo a las autoridades, con los atochamientos que se viven desde el año 2009. Un pequeño problema en el aeropuerto y perdí mi vuelo. No sé a qué horas voy a abordar el avión. Y ahora está colapsado esto totalmente. Hay un señor atendiendo a todos los pasajeros que hemos tenido el mismo problema. Esta es la cara que quiere evitar las autoridades. Por eso hoy la ministra de horas públicas, Loreto Silva, realizó el lanzamiento de la licitación por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, el cual tendrá un costo total de más de 700 millones de dólares. Se remodelará el antiguo aeropuerto, ampliando considerablemente la capacidad de embarques en el día, pasando de 18 a 55 aviones. Además se construirá nuevos embarques internacionales, lo que se espera atraiga y conquista a todos los turistas con una fachada que muestre las virtudes del país. Que refleje el Valle Central y la Isla de Pascua, porque creemos que el aeropuerto de nuestro país, que es la puerta de entrada a nuestro país, debe ser un ícono que simbolice también nuestra identidad nacional. Actualmente el aeropuerto tiene una capacidad para 9 millones de turistas al año, lo que le ha traído más de un dolor de cabeza a las autoridades y sobre todo a los pasajeros. Por lo tanto se espera que para 2019, año en que finalizará la obra, el aeropuerto cuente con más del triple de capacidad, aligerando así la llegada de visitantes. Eso es lo importante, que consigue el crecimiento de nuestro país, el crecimiento económico de nuestro país, y que también consigue el crecimiento, por cierto, del tráfico de pasajeros, tanto en vuelos nacionales o internacionales. Una nueva cara para Santiago es lo que se espera mostrar. Las obras comenzarán en el 2015 y en cuatro años más podremos disfrutar de un aeropuerto de primera clase mundial. ¡Gracias!